¿De quién es usted? De Armando González ¿De quién es usted? ¿A quién ama usted? ¿A quién pertenece usted? ¿Quién pertenece a luz de sus ojos? Propicia de esa hermosa sonrisa ¿De quién suele animar? ¿De quién es usted? Simplemente vine con usted ¿De quién es usted? ¿A 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 quién es usted?